Kitsania tiene su propia economía, billetes llamados kitsos y monedas llamadas cents. Los billetes son emitidos en denominaciones de 1, 5, 10, 20, 50 y 100 kitsos. Y los cents en las denominaciones de 1, 10, 25, 50 y una moneda de un kitzo. Los ciudadanos y turistas de la ciudad usan este dinero para poder adquirir bienes y servicios. Del mismo modo, los trabajadores son pagados en kitsos como parte de la oferta y demanda de la economía. Esta moneda es aceptada universalmente en cualquier ciudad Kitsania alrededor del mundo. Kitsania también cuenta con instituciones bancarias donde los ciudadanos pueden aprender a ahorrar, gastar, ganar, donar y valorar su dinero.